¡Suscríbete y activa notificaciones! ¿Dónde vas, loco? ¿Dónde vas? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Eh! ¿Qué andas tronando? ¡Pfff! ¡Ah, de loco no! ¿Te acompaño? ¡Te acompaño! ¡Siento! ¡Ramoncito! ¿Cómo está el viejo? ¿Todo bien? Me quito el sombrero para usted ¡Más para que sepa! ¡Vamos a la guardia, ahorita lo miro! ¡Andre! ¡Andre, me voy a tocar! ¿Tienes sueño, pa? ¡No! ¿Qué hago más gordo? ¡No! ¿Hueito con qué? Se lo va a robar Se lo va a robar ¡También! Ahí se encerraditos en la casa ¡Aquí este trobo! La mujer se va para otro lado ¡Ah! 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 ¡Vas a ir al table! ¡Cállese y tome mi dinero! ¡No, no! ¡No! ¡Vamos a un alza! ¡A dónde vamos a ir! ¡A eso se le llama estrategia! ¡Todo, todo, todo! ¡Hola! ¡Dale, dale, dale! ¡Ele, dele, dele, dele! ¡Má, má, má, má! ¡Ah! ¡Llegó la mamá los pollitos! ¡Y trapea, ¿sale? ¿Me ayudas a la casa? ¿Quién llegó, papi? ¡Ay! 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 ¿Quién me traiga? ¿Era, me trae dos pares de tenis? ¿Qué quieres que te traiga? ¡Cinco playeras! ¡No, primero yo! ¡Primero yo! ¡Primero yo! ¡Primero yo! ¡Primero jefe! ¡Yo! ¿Quién es jefe? ¡Yo! ¡Ah, bueno, tú primero! ¡Es la que me saca del conejo! ¡Del conejo! ¡Ah! ¡Que vaya con el primo de dónde? ¡Ah! ¡Viene equipo de primo de Long Beach! ¡De Long Beach! ¡De Long Beach! ¿Cómo se llama? ¡El Long Beach! ¿Pero cómo se llama el...? ¡El primo! ¡Una de prima del conejito! ¡Y! ¿Y qué más? ¡Y! ¡Y! ¡Una pelota de pedo! ¡Sí! ¡Una pelota de pedo! ¡Una pelota de pedo! ¡Una pelota de pedo! ¡Una pelota de pedo! ¡Ah! ¡Ele va! ¡Ya se va! ¡Una pelota de pedo! ¡Te la llevo! ¡Me la llevo! ¡Me la llevo! ¡Ey! ¡Llévela! ¿Te iba a hacer el table o no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mire! ¡Cállate! Anoche estaba en una pieza que casi nos canta. ¡Borró la chaparra! ¡Cállate! ¡Ajá! ¡Présteme el teléfono! ¡Para que miren algo! ¡Présteme el teléfono! ¡Ah! ¿Eres puro? ¿Eres puro? ¡Sí! ¡Saca el teléfono! ¡Saca el teléfono! ¡Señalo, fleve! ¡Señalo! la máquina otra digo que la chaparra se pilla ya se pillan todas las parras entonces no quiere nada abrazado bueno entonces la mujer se va a la noche que se vaya nos venimos al aeropuerto llegamos es un hechizo simple pero en que branda anda bailando en el tubo oye si el domingo no vamos a Matlán vamos ahí solos a tomar videos en el yate ahí te están esperando las mujeres que andaban en el yate contigo en ese yate no había mujeres no había ni una Yo cuando mi novia me pide evidencias de donde estoy para que mueras no hay gordo mañana morro no hay nada no hay nada puro chile un saludo para tus seguidores vamos chico un saludo para tus seguidores ya ando durmiendo va a ir a ver a las chicas malas al table ay papá al otro vete atrás wey esto es la mierda se llama el hormiguero el hormiguero mi amor para donde queda? para Bairaguato para después cerquita de donde vamos para ver a que lo es dijiste que se ve a curvas yo te dije que no hay curvas para donde vamos para la salida lo que pasa es que a Ramon no le gusta ir para las curvas de su rutado no le gusta porque tambien culera pues el vomita se le sube la presión entonces le dije que íbamos al hormiguero pero el hormiguero le dije que aquí en la salida norte por la libre a la salida de los hoteles ahí vamos ahí va a ser la cabalgata pero es poquito mas para allá anda en caballo viejo? si vamos a echar a caballo si mira abuelo que pido el gordo mira la mas era? era? otro? asi le voy ok muchas gracias bye bye provecho Ramoncito provecho pero a Ramon no le gusta ir lejos pues no le gusta salir a la ciudad no le gustan los viajes largos no si lo conocen? ah bueno yo porque no lo conocían yo no yo ande buscando que le den like todos busquen que le den like de acá la vamos a tener para que tomen fotos con ustedes donde va loco? donde va? lo que? que paso? eehh eehh se van estronando puta madre loco no hombre te acompaño? hay campeón te acompaño este es el punto débil de Ramoncito mira guachate eeey las rodillas ay lindo se le escalda esperate el cariño gordo se le escalda Ramoncito se me toca para rapear aquí ¡Los vir! ¡Los vir! Usted que era a la moneda Vente, bueno, suerte ¡Vámonos, suerte! ¡Vámonos, suerte! Súbete, vente Se aguanta, se aguanta, ramón ¡Vamos, vente, quina! ¡Vamos, no te quiebre, vier! ¡Vente, quíres, quíres! ¡Gracias! ¡Sale! ¡Sale! ¿Me das un trago? ¡Eh! ¡Puso 5 pesos! ¡Dame un trago! ¡Eh! ¡Cóbrate! ¡Dame un trago! ¡Dame un trago! ¡Te estás culiando! ¡Está enojado el tonto que no lo peló ese güey! ¿Cuándo es? ¿Este día? ¡Pero este otro no lo vio! ¡No, no lo vio! ¡Sí, pues! Lo he olvidado Pero no pasó nada, pa! Un malentendido ¡Venga, me voy a tocar! ¡Ah, sí, hay chance de ver al 24! ¡Pede comienzo! ¡Abrázame, pues! ¡Abrázame! 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 ¡Ándale, hombre! ¡Un beso! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Ay! ¡Abrázame! ¡Eh! ¡Ya no me falta el respeto! ¡No sepa en ningún momento! ¡Ja, ja, ja! ¡Dígale! ¡Dígale! ¡Qué gracias! ¡Súbala! 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 ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ese Ramoncito! ¡Para eso me gustaba! ¡A mí también me gusta como a ti! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Ahí se dice! ¡Ahí está! ¡Ahí se sube, papá! ¡Listo! 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 ¡Hola! ¿Cómo está el viejo? ¿Todo bien? ¡Listo! ¡Le quito el sombrero porque! ¡No es mala ordenada! ¡Ahorita lo miro! ¡Ay! ¡Eso sí la saluda! ¡Eso sí la saluda! ¡Toma tiene foto con él! ¡Parte! ¡Yo te lo tomo! ¡Yo te lo tomo! ¡Listo! ¡Uno! ¡Uno, dos y tres! ¿Qué tal está la muchachita? ¿Estás bonita? ¿Tienes novia? ¡No estás casada! ¡No tienes tanta! ¡No eres celoso tú! ¡No eres celoso! ¡No! ¡Me peguen! ¡Me peguen! ¡Ande, cabrón! ¡Aquí estoy con Ramoncito! ¡Diles hola! ¡A mis amigos de TikTok! ¡Ah! ¡Youtube! ¡Ah! ¡Youtube! ¡Jajaja! ¡Youtube! ¡No! ¡TikTok no! ¡Yo soy TikTok! ¡No! ¡Yo no! ¡Tú eres el red del TikTok! ¡Yo soy Ramon más paquitos! ¡Ánimo! ¡Yo soy YouTube! ¡Ajá! 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 ¡Esta falta poco para el millón! ¡Ajá! ¡Esta falta poco para el millón! ¿Falta falta? ¡Faltaban 700 mil! ¡Ciento más! ¡Diles! ¡Diles que te apoyen! ¡Sígueme! ¡Youtube! ¡Instagram! ¡Halburt! ¡Youtube! 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 ¡Sígueme en las redes! ¡No me mando mi millón! ¡Youtube! ¡Siempre sí! ¡Ay sí! ¡Págame! ¡Págame! ¡Youtube! ¡Un balazo! ¡A mí sí paga el TikTok! ¡Los oye Ramoncito! ¡Joutube! ¡Joutube! ¡Ya ve! ¡Ya ve! ¡Ya ve! los modales hacen al hombre ¿tú págale? ¿tú eres hermano? ¿tú eres hermano? ¿tú eres rico? no creo no creo yo soy tiktoker, ¿tú eres youtuber? ¿tú le vas a dar una foto a mi madre? ¿tú le vas a dar una foto a mi madre? es el papá de Daniel tu amigo tu amigo Daniel, ¿no te acuerdas? no ¿cómo no? ¿tú me ayudaste? ¿me lo pate? ¿me lo pate yo? ¿qué voy a dar una foto a mi madre? ¿qué o meones me ayudó? Se va a acabar ya la comida Ramoncito Ramoncito Vamos pues Ramoncito que ando contigo Hoy te lo voy a servir yo Oye, hoy es una foto contigo Pero tú primero Yo después Yo comito la comida La Apoma Saludos gente de La Apoma Ramoncito, algo que decir Saludos a la gente de La Apoma ¿Cómo con la mole? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ま, Si Amor un saludo Un saludo Un saludo Buenas noches amigos Un gustazo Compartir tiempo con ustedes Estamos cansados ya Estamos bien cansados Bueno Está cansado Ramoncito Les mando decir que se cuide mucho Que lo sigan Denle like a todos A todos sus videos Compartan, suscríbanse Ahí diganle a sus amigos Que nos vayan a ver No se duerman chavalos Saludos Esta noche Todos a la verga No señorito Y tu que haces